Suma de matrices La primera matriz con entradas 3, 5, 4, 2, menos 8, menos 1 Le vamos a sumar la segunda matriz con entradas Menos 2, menos 4, 6, menos 2, 0 y 3 Bien chavos, la regla para poder sumar matrices es que tengan la misma dimensión La dimensión de la primera matriz es 2 por 3 Ya que tiene 2 renglones y 3 columnas De igual manera para la segunda matriz Su dimensión va a ser 2 por 3 Porque cuenta con 2 renglones y 3 columnas Entonces, como las dos matrices tienen la misma dimensión Si se pueden sumar, vamos a realizar las operaciones Voy a empezar con el número 3 Y lo voy a sumar Con el número que está en la misma posición que el 3 Pero en la segunda matriz, que es el menos 2 Pero como tiene signo negativo, lo escribo dentro de un paréntesis Hago lo mismo con el 5 Escribo 5 más El número que está en la misma posición que el 5 Pero en la segunda matriz, que es el menos 4 De igual manera, como tiene signo negativo Lo escribo dentro de un paréntesis Y ya por último, el 4 Más Sería el 6 Ahora hago lo mismo con el renglón de abajo 2 más menos 2 Menos 8 más 0 Menos 1 más 3 Y cerramos la matriz Bien, ahora dentro de esta matriz Voy a quitar los paréntesis en donde haya Aplicando la ley de signos Aquí 3 más por menos es menos 2 5 Más por menos, menos 4 Aquí no es necesario Aquí sí 2 Más por menos es menos Y escribimos el 2 Aquí no es necesario Y aquí tampoco Y ya por último Escribimos la matriz final 3 menos 2 Es igual a 1 5 menos 4 Es 1 también Y 4 más 6 Es 10 Ahora en el renglón de abajo 2 menos 2 Es 0 Menos 8 más 0 Es menos 8 Menos 1 más 3 Es 2 Y cerramos la matriz Entonces, para concluir chavos La suma de estas dos matrices Es esta que tenemos aquí Con entradas 1, 1, 10, 0, menos 8 y 2 2, 1, 10, 0, menos 6 2, 1, 10, 0, menos 7 2, 1, 10 Greek 2, 1, 10, 0 13, 1, 10, 0 , 1, 10, 2, 9 2, 12, 1, 11, 7 1, 11, 1, 12, 1, 12, 1 2, 1, 12, 1, 12, 1 . 2, 3, 1, 12, 1